Universidad La Salle, Morelia. Tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. En el marco de la conmemoración del Día del Migrante que se celebró en Morelia, uno de los más férreos defensores de los conacionales, Monseñor Raúl Pera, candidato al Premio Nobel de la Paz, afirmó que a los paisanos se les debe garantizar sus derechos humanos inherentes. Ya no soportamos más impunidad ni entre la población mexicana ni entre cualquier otro ser humano, aunque se les quiere tratar como a los nadies o a los invisibles. Ya no queremos más efectos secundarios o daños colaterales. Ya basta de negación de derechos y represión. Basta de asesinatos, desapariciones, torturas, violencias sexuales y trabajo esclavo. Afirmó que es una obligación de los estados revisar el modelo económico y social y rehacer las reformas estructurales con un enfoque de derechos. A su vez, el secretario del Migrante, Luis Carlos Chávez Santa Cruz, señaló que se han ofertado 120 mil asesorías y que a través del programa 3x1 se ha beneficiado a más de 500 mil personas. Y hoy, a pesar de todos estos problemas, a pesar de cualquier rezago de años anteriores, de cualquier situación difícil que seguimos enfrentando y que seguimos arrastrando, una vez más la sociedad michoacana se vuelve a poner de pie. Luego de la entrega de recursos del programa 3x1, que ascendió a 10 millones de pesos de la segunda administración de recursos federal, Apajacuarán, Tzitzunzan, Tangancícuaro y Tancítaro, se entregó un reconocimiento al migrante michoacano, Rolando Herrera González, quien es vinicultor. Dije, bueno, empezando hoy, cosa que haga yo, la voy a hacer igual o mejor que todos aquí. Y eso me dio mucha fuerza y me sigue dando fuerza, sigo teniendo esa mentalidad, que si vamos a hacer algo, en la casa de mis sueños, lo voy a hacer bien. Por su parte, el presidente de la Confederación de Michoacanos en América, Rigoberto Castillo Hurtado, agradeció los planes y programas que hay a favor de la población migrante. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV.